Kwame Dawes Buenas noches Voy a leer por solamente una hora pero voy a leer solamente un poema Mother of Mothers por Haiti la mujer es de Haiti Take my baby home Take my baby home I ain't free and never will be Take my baby home Oh glory There is room enough in paradise To have a home When a brave woman's out walking she's mistress life's spitting image Michelle-Ange Hippolyte The mothers of mothers march through the congregation while the children of men clap their hands beat tambourines scratch the greater and sing the flat harmony that shivers the air Beneath a cascade of flame yellow and red flamboyance they stalk the outskirts of the feet-worn worship ground where the weeds and stones have accumulated where the excavation of rubble takes us as far as weary arms and the creaky wheelbarrow can go They draw a pattern of circles with their heavy planted feet their arms raised high their voices continuing with greater ceremony and occasion the conversation that began with Jesus at four in the morning Madre de Madres Cuando una valiente mujer se echa a andar ella es la escupida imagen de la vida Michelle-Ange Hippolyte Las Madres de Madres marchan a través de la congregación mientras los hijos de los hombres dan palmadas golpean panderetas arañan el raspador y cantan la armonía desafinada que estremece el aire Bajo una cascada de amarillo llama y rojo llamiante ellos vigilan los alrededores del suelo sacro gastado por las piedras donde los yerbajos y las piedras se han acumulado donde la excavación ruinas nos lleva tan allá como los cansados brazos y la chirriante carretilla pueden llegar ellos dibujan un patrón de círculos con sus pies aposentados pesadamente sus brazos en alto alzados sus voces prosiguiendo con mayor ceremonia y circunstancia la conversación que empezó con Jesús a las cuatro de la mañana oh madres oh madres de madres que conocen demasiado bien la más reciente tristeza cuando pesa una tau como se sienten sobre las palmas abiertas los despedazados cuerpos de los niños el niño que envuelve una mandíbula llena de larvas y el arquirucho hijo cuya espina dorsal fue a dar abajo el peso del concreto antes de ser sacado tirado bajo la luz azul de una clínica de una vera de la vía esperando para salir y calladamente con las moscas retornando a su piel quieto aunque él debe esperar hasta ahí hasta el crepúsculo antes que ellos noten antes que una procesión de madres saque el cuerpo entre la noche y madre de un hijo ella oye que su niño despierta mira el torno y dice cuán hermoso es el aire aquí afuera antes de morirse esta vez para bien madres de madres entre vuestras bandas para la frente y con vuestros sagrados testamentos huesos malares reluciendo contra las pieles tensas ojos vidriosos deberíais trazar la línea de defensa en torno a las almas arrasadas y murmurar un torrente de maldiciones sobre la bestia que acecha en las sombras aplausos Dos poemas cortas por mi esposa, se llama Lorna. Upon our 14th anniversary for Lorna, we drive through the irregular curves and dips of Kingston suburbs, deep craters, cluttered gullies, cutting through roads, adjuice tiny car is the shelter of laughter and the making of nostalgia. We know people die on these streets all the time but tonight we are able to forget. We spend 30 minutes making nonsense of the rituals of violence and for a day we recall the parts of our love, the brick porch where I sang songs into the night, the whole spine I walked up to see you in the powder blue frock, your smile the first hit of a chronic addiction I still tremble for all these years later. Acerca de nuestro 14 aniversario para Lorna, conducimos a través de las irregulares curvas y pendientes de los urbios de Kingston. Profundos cráteres, zanjas en desorden que cortan a través de las carreteras. El diminuto carro de Ajoa es un refugio de risa y una hechura de nostalgia. Sabemos que la gente muere sobre sus calles todo el tiempo. Sabemos que la gente, perdón, pero esta noche somos capaces de olvidar. Gastamos 30 minutos recorriendo el sin sentido de los rituales de violencia y durante un día rememoramos los senderos de nuestro amor. El pórtico de ladrillo donde yo cantaba canciones en la noche, la columna del pasillo que yo ascendía para verte en el ingenio traje de talco azul. Tu sonrisa. El primer golpe de una adicción crónica por la que todos estos años aún después aún tiene. A veces el hogar es un poema de la mente, pero esta noche vemos a Kingston como un mundo de caos recién pintado, una especie de frívolo campo de juegos. Así que después del barco al vapor y el regamoso pami, el agua de coco y el tubo de guayaba y piña en el fish place, en el decente final de Constant Springs Road. El carro de Ajoa está repleto con nuestros hijos y sus ruidosas de patio de recreo y la dulzura infantil que os sigue en la alborde de la rudeza, cantando a Julio Iglesias, a Simon y a Garion Forke. Nos maravillamos ante el profundo barítono de Kekely, teniendo él escasamente once años, aferrándose a cada giro de las notas mientras se acecha, mientras se ancla a la aguda voz de Paul Simon, hasta que llegamos a salvo sintiendo gruvia en el camino del oeste. Nos sentamos en la oscuridad que rasequea la última guitarra y nuestras voces se aposentaron en el tarareo de la dicha. Y yo comprendo por qué te amo, por qué amo a nosotros. Ok. Y la última. Sketch. Sketch. With graphite I soften your bones, make exotic the absence of your lash, your fingers neat, elegant cradle, a plum, the light of its juice flaming vermilion through the taut skin. I etch out your gaze, tender, tender about your forehead, where the howl of darting pain creases all. Softly as if with the soft lead I can calm it all, make it all go away. You are going. With the press of my palms heel I caress the bald glow of your head and then clean a gray line where your brows were. Now there is nothing. These markings of what you have suffered. These days bodies crumble about me. The dead desperate for healing grow weary. Stoic then quietly go. My blackened fingers make things round. You plump as a fruit first plucked. Tomorrow I lift you bird of bones. Your limbs collapse. There is sunlight crawling across the lawn despite the drought. It is resiliently green. Except the narrow path of old sod we laid traumatized by neglect into a crude buzz cut. And this too is a symbol of our loss. It is August in Colombia. Nothing can fight in this heat. Just stay still. Maybe a small wind wind will blow. Maybe a small wind. Gracias. Boceto. Boceto. Con grafito suavizo tus huesos. Agua exótica la ausencia de tus pestañas. Exhibo tus dedos. Chingos largos y abundantes sacunando una bruma. A través de la firme piel vermella splameante la luz de su líquido. Hago un agua fuerte de tu mirada. Tierna. Tierna. Tierra junto a tu frente donde el dolor ha marchitado la pierna. Y suavemente como si entre el blando plomo pudiera serenarlo por completo. Hacer lo que se esfume, te encaminas. Con la mullida palma de mi mano acaricio el liso resplandor de tu cabeza. Luego aclaro una línea gris donde tus cejas estaban. Ahora no hay nada. Estas marcas de lo que has sufrido. Por estos días los cuerpos se derrumban junto a mí. Los muertos, desesperados por sanar, se extenúan. Estoicos, luego calladamente parten. Mis ennegrecidos dedos te hacen redonda, mullida como una fruta resincortada. Mañana yo te levanto, pájaro de huesos, miembros suavemente colapsados. Hay luz de sol arrastrándose a través del césped, pese a la sequía. Está vigorosamente verde. Excepto el estrecho sendero de viejos pastos que dejamos, ahora perturbado por el abandono entre un áspero subido de corte. Y este, también es un símbolo de lo que hemos perdido. Es agosto en Colombia. Nada puede luchar contra este calor. Apenas puede quedarse quieto. Tal vez un vientecito soplará. Tal vez un vientecito.